Que vive en la oscuridad, y como dice el Evangelio de Juan, y la luz vino al mundo, y los del mundo no la quisieron recibir, pero a quienes la recibieron, les dio el poder, les dio el regalo, les dio la gracia de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos de un padre, un padre con las olas de angustia de su hijo Jesús, un padre que lo fortaleció, aun en la tribulación, aun en medio de la angustia, aun en la sudoración de las almas, fruto de la tristeza, de la desesperación, la agonía, la angustia, es el Señor quien fortalece, porque nuestra fe, nuestra confianza, no está puesta en cosas, sino en el Señor, que es el sustento, que es el sustento, que es la defensa de nuestra vida. Eso es lo que nos asegura, y nos recuerda esta marcha, esta procesión de esta noche. Y ante el sufrimiento, me sufrió Jesús, su padre siempre lo fortaleció, su padre siempre le acompañó, su padre siempre estuvo ahí, ante nuestra tribulación, ante nuestra angustia, ante la enfermedad, ante los problemas, ante a veces que las cosas no salen de la manera en que nosotros queremos que salgan. Salva a los señores. Podemos avanzar la posición, por favor. Podemos avanzar la posición, por favor. Comenzar la posición, por favor. Por favor.